¿De este era? No. La carpa roja. Era España, Mary. Francia es más caro en impuestos. Si hubieras visto bien la novela, sabrías que esta conversación ya le tuvieron capa. ¿La de casarse y irse a vivir a Francia? Eso nunca pasó. ¡Qué mierda! Así te vas a ir a vivir a Francia y te vas a casar. ¿Me vas a abandonar, Ansi? Ese pinche francés te quiere llevar, Ansi. No lo voy a permitir, ¿ok? No te preocupes. No va a estar bien, Ansi. No voy a dejar que te vuelva a ver nunca ni a llevar lejos de mí, ¿ok? ¡Me ayuda! No va a estar bien. No te vas a ir a Francia. Jamás. ¿Sabes lo que aquí es corto? Si me duermes. ¡Es tu pinche pelo, wey! ¡Eres pelirroja! Increíble, wey. Increíble. ¿Había muchas cosas? No.